el gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo presidió la mañana de este jueves veintitrés de agosto el abanderamiento de la delegación michoacana que participará en la Paralimpiada Nacional dos mil dieciocho donde se comprometió este fue un compromiso que hizo con los jóvenes con sus padres con sus entrenadores pagar las becas a los deportistas se les adeuda y además también poner a su disposición un camión adaptado para los viajes que realizan a diversas justas en otros estados del país en otras ciudades en presencia de los deportistas que participarán de los michoacanos extraordinarios deportistas todos exitosísimos que van a participar en la Paralimpiada ahora es en colima y ya inicia el día de mañana del veinticuatro de agosto al cinco de septiembre el gobernador auguró el mayor de los éxitos a quienes seguramente pondrán en alto el nombre de michoacán y aseguró que serán muchas medallas las que traerán estaba diciendo el gobernador que el año pasado fueron cuarenta y tres y que la meta que ahora se ponen es de sesenta medallas ojalá porque además hijo mano es verdaderamente emocionante ver a estos jóvenes el esfuerzo que realizan el ejemplo que son y así les habló el gobernador ahora no fue un discurso político el de Silvano Aurioles fue un discurso en el que los reconoció los motivó les habló de un trato igual y dijo algo muy importante algo que creo que todos debemos tomar en cuenta de alguna forma o de otra todos hasta los que pensamos que estamos muy bien todos tenemos algún tipo de discapacidad y sabe cuál es la peor la discapacidad emocional mucha gente que la tiene en su corazón y que no entiende no ve a seres humanos iguales pero bueno les habló muy bien el gobernador del estado a estos exitosos deportistas y si hay esfuerzo pero eso hay que verlo en sentido positivo que no lo veamos con un esfuerzo como sufrimiento sino un esfuerzo porque queremos ser mejores y entonces disfrutar ese esfuerzo es decir hice o hago lo que quiero hacer o lo que debo hacer porque quiero ser mejor porque quiero ser ejemplo para mis amigos para mi familia en el terreno deportivo y también ustedes lo son como seres humanos en su familia en las distintas actividades que realizan estoy absolutamente seguro de las grandes satisfacciones que ustedes le dan a su familia yo platico luego mucho con ángel ustedes conocen a ángel verdad que además va a ser abogado ya va en tercer semestre de leyes ya nos estamos poniendo de acuerdo para que me asesoren temas jurídicos entonces no solamente va a ser un deportista destacado sino va a ser un buen abogado verdad ángel a huevo va a ser un buen abogado va a ser un buen abogado entonces así ustedes en la competencia en las actividades que realizan todos los días en actividades deportivas yo he aprendido mucho de compañeros que tienen alguna discapacidad hace bueno no sé desde que conocí a luis que siempre nos dice luis tiene discapacidad para caminar y siempre nos dice a mí no me traten con lástima a mí no me tengan ahí con cuidados trátenme igual que los demás lo que sí deben de hacer es darme oportunidades para salir adelante para mantenerme no quiero que me regalen quiero trabajar y quiero desarrollarme y quiero ser un ciudadano este igual que todos los demás porque yo insisto que todos tenemos alguna dificultad quien se crea perfecta o perfecto está equivocado yo creo que es rojo de la sociedad y ya está tengo trabajo de la sociedad y ya está yo creo que es muy bien y ya está bien yo creo que es muy bueno todo lo que pasa con él es que no me se puede hacer que es todo lo que yo me hiciera un granito de la sociedad